...que nos hará entregado. El mismo modo ha acabado la cena, por el Calif, y dándote gracias a las aguas de discípulos, diciendo, Toma, y bebe todos de él, porque es que es el Calif, y sangre. Sangre de la vianza, de la Valle de Arma, que será derramada por vosotros, y por todos los ojos de la esperanza de los pecados. Hacéis esto y conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!